En agosto del 2018 subí mi primer video a YouTube con una meta muy clara. Voy a crear una productora audiovisual y voy a documentar todo el proceso en este canal. Estoy terminando la universidad y ahora quiero crear una productora audiovisual. No tenía ni siquiera el nombre de la productora todavía. Bueno, aquí es donde debería el nombre de la productora, pero como no lo tenemos, vamos a seguir. Y ni siquiera tenía una cámara. Literalmente tengo el móvil puesto aquí con la cámara frontal. Este básicamente es el equipo con el que contamos. Tenía solo un móvil. Pero si es que de igual, al final el equipo es lo de menos, ¿no? A partir de ese momento y durante los próximos dos años, hice 22 videos. Compré mi primera cámara profesional. Creé el nombre de la empresa. Empecé a conseguir clientes. Te mostré todo mi proceso. Hice un video que se hizo medio popular que fue como dormir cuatro horas durante seis meses. Grabé demasiados videos en mi habitación con demasiados antonios distintos. Hasta que llegó agosto del 2020 y me fui de viaje con mis amigos a Portugal. Y en esa época estaba viendo como por decima octava vez todos los vlogs de Casey Neistat. Y dije, durante todo el viaje con mis amigos voy a hacer videitos sencillos diarios para Instagram. Y eso fue lo que hice. ¡No te lo propones! Sólo te falta como 40 pisos más Senpai No te puse una cama Es una categoría La adoré hasta que empezó a sexualizar Dijo, llevo sin marido 35 años y no como Pero ha habido momentos que digo, se le va a lanzar a Dani Volví de Portugal el 8 de agosto del 2020 Y algo cambió Me di cuenta que durante 7 días seguidos estuve creando videos diarios Para Instagram Y había disfrutado igual o más cada día Así que el 9 de agosto del 2020 Subí a YouTube mi primer vlog Y a partir de ese momento todo escaló Vendí la cámara que me había comprado Grabamos videos real Grabamos nuestro primer video musical como equipo fuera de Madrid Hice mi primer proyecto en el que no fui ni director ni director de fotografía Hice videos dramáticos Ayer llegué a las 4 de la mañana a mi casa Muchísimos videos explicando cómo grabar Grabé muchos videos con David Riz Respondí muchas preguntas Hice videos que salieron muy bien Y otros que no salieron tan bien Construí un dolly con Lucho Entrevista a personas Me publicaron en una página web de escalada ¿Qué? ¿Qué? Empecé a criticar tus videos Hice intros para mi canal Hice poemas Videos con drones Hicimos road trips Sesiones de fotos Te mostré cómo grabamos cortometrajes Le hice el mejor regalo a mi novia No sé que soy bollería Pero no lo haría todo ¿Es en serio? No Grabé por primera vez un proyecto con uno de ustedes Seguimos grabando videos musicales E hice mi primer video patrocinado Con Artlist Seguí haciendo videos buenos Y seguí haciendo videos medio malos Hice producciones con más de 30 personas en set Vi cómo mis amigos estrenaban películas Me accidenté muchas veces Me acabo de quedar accidentado ¿Y ahora qué hago? No sé cómo que... Grabé videos para amigos Hice streamings Me regalaron mi primer transmisor de video inalámbrico Hablé con ustedes Hice un mega corto Y expliqué paso a paso cómo lo hicimos Grabamos videoclips en la oscuridad Intenté imitar videos también Te expliqué cómo hago mis presupuestos Hice un resumen de mi 2020 Hice un live de una hora editando Me escribieron para hacerme una sesión de fotos Comimos comida mexicana Grabamos en Barcelona Grabamos en Murcia Grabamos pelea Grabamos pizza Grabamos en la nieve Y le regalamos el dolly Que Lucho y yo hicimos a Alejandra y Lorena Hice un concurso de Artlist Me multaron ¿Dónde trabaja? Yo soy filmmaker Me compré un coche Grabamos un mega video De vampiros Bueno, vampiros zombies Seguí haciendo videos patrocinados para Artlist, Artgrid y Motion Array Hicimos la escenografía para Lazo, el artista Te dije quiénes eran mi inspiración Hice videos de latas De cámaras De transmisores De pantallas verdes Y conocí a Carlos David Manuel, Jorge, Don, Max Sergio, Alice Quique, Ramiro Sofi, Nico Andrea Alejandra Lorena Y muchísima gente más Recorrí España y Europa Con María Paola Y me llegó a la mejor noticia No tienes ni idea de lo que acaba de pasar No tienes ni idea de lo que acaba de pasar Ya puedo completamente vivir Y vivir bien De YouTube De este canal, literalmente de esto Y finalmente Tico y yo logramos renunciar a nuestros trabajos de oficina Y trabajar full time Con Wilmer Finns, la productora audiovisual En esto que nos encanta He subido 200 vlogs En los últimos 588 días Esto equivale a un vlog cada 2,9 días Han visto mis videos más de un millón de veces He ganado 1,312 con 39 euros en AdSense en YouTube Hemos pasado de ser 2,000 a casi 30,000 seres humanos suscritos a este canal Tardé como 4 videos para encontrar el nombre de mi productor audiovisual Tardé 60 Para encontrar un estilo gráfico que me gustase para la introducción de los videos Y tardé casi 100 Para que me patrocinaran mi primer video de YouTube Si algo te puedes quedar Con la experiencia de este recorrido mío O este mismo video Es que tienes que entender Que no existe el éxito de la noche a la mañana Tienes que entender Que hay que crear demasiada cantidad Para crear calidad Y que trabajando todos los días Con muchísima perseverancia Lo puedes conseguir Ay por cierto Recuerda que al final No importa que estás creando Si no Que estás creando Nos vemos en los próximos 200 ¿Cómo se creando? Gracias.